...una capilla evangélica y llegamos en un culto... ...amablemente nos permiten entrar... ...Lurigancho es la última parada de un tren violento... ...que arranca en una esquina de cualquier calle deprimida... ...de cualquier ciudad del sur... ...de cualquier país del llamado tercer mundo... ...cualquier opción es buena para bajarse... ...estos jóvenes lo intentan abrazando la Biblia... ...lo importante es salir de aquí sin muchas cicatrices... ...en el cuerpo y en el alma... ...la forma da lo mismo. Hay otro tipo de violencia juvenil... ...que surge en los años 80... ...en torno a las manifestaciones deportivas... ...son las barras de los equipos de fútbol... ...en el Perú hay dos muy famosas... ...una es la de la Alianza de Lima... ...y otra la del universitario. Una barra... ...es el jugador número 12 de un equipo... ...en la profesional ¿no? ...somos... ...los hinchas que vamos... ...sin recibir nada a cambio... ...y alentamos a nuestro equipo los 90 minutos... ...y estamos con ellos... ...sin que ellos de repente se den cuenta... ...que estamos ahí gritándole nosotros... ...todo el partido... ...que jueguen bien... ...y haciéndole cánticos... ...y dándole aliento... ...eso es la barra. Estamos en Chiclayo... ...una ciudad al norte del Perú... ...donde esta noche se van a concentrar... ...las distintas pandillas de jóvenes... ...que forman la barra brava... ...del Club Alianza... ...en esta ciudad. La barra brava son como por decir... ...los soldados de la barra... ...los que salen adelante... ...a ponerle frente a los pleitos... ...los que van arrasando todo por el camino... ...van robándole a la gente que está... ...por ejemplo usted está en el paradero... ...pasa la barra y lo desvalijan... ...aléjanse zapatillas... ...sin nada, sin reloj, sin nada... ...lo asaltan totalmente. La gente de Blumi... ...quiere enseñarnos sus trofeos de guerra... ...y para ello nos convocan por la tarde... ...en una zona del barrio... ...cuando llegamos... ...están colgando su bandera. ...cada bandera... ...tiene una responsabilidad grande... ...y cuidarla, cuidarla con tu vida si puedes... ...puedo perder la vida... ...pero la bandera no. Al igual que la bandera... ...cada joven de la pandilla... ...tiene un polo del equipo... ...que le identifica como miembro... ...de la barra brava. Mil veces es morir... ...muriendo por alianza... ...y no dejar que quitarle un polo. Cuando dos pandillas de distintos equipos... ...se encuentran fuera del campo... ...o en los barrios... ...la violencia está servida. ¿Pero liáis a puñetazos? Claro, le metemos cuchillos. ¿Le metéis cuchillos? Claro, de ley. De ley, de ley. De ley. ¿Aunque le mates? Claro, lo he tirado. Este polo lo agarré a un cabrón... ...le metí un puntazo así... ...lo quité. Pero acá lo tenemos el polo... ...todo la gente, los voces... En este momento tenemos un problema significativo... ...no en los niveles de violencia que hay en otros lugares... ...pero sí significativo... ...hasta el punto que ya el ir a un encuentro deportivo... ...empieza a transformarse en un cierto riesgo para la población... ...y todo el mundo mide el nivel de conflicto que se pueda generar... ...y no encontramos en realidad encuentros futbolísticos... ...en donde nosotros podamos decir... ...y no vamos con absoluta seguridad... ...sino que ya todos como ciudadanos reflexionamos respecto al riesgo. Y que si tenga tantos huevos que vengan a Micaela... ...y vengan a recuperar sus trofeos... ...sus politos de su cabada... ...la concentración de las pandillas es nocturna... ...y en un barrio de la Alianza... ...un autobús desvencijado... ...va recogiendo a los jóvenes que se calientan con los cánticos... ...el alcohol... ...y las drogas... ...la provocación, sobre todo cuando cruzan por territorio enemigo... ...está servida. La concentración es multitudinaria... ...esta noche se han juntado aquí... ...más de 150 jóvenes... ...dos líderes dirigen el acto. Muchachos, esta noche... ...la bandera del tío Cueto... ...va a ser... ...va a ser incinerada... ...al estilo nazi... ...al estilo... ...alemán... ...del señor Hitler... ...porque para nosotros este señor... ...es nuestro gran ídolo... ...el tío Cueto... ...y nosotros... ...lo defendimos con todos nuestros huevos... ...con todas nuestras fuerzas. Las referencias fascistas... ...y la exaltación de la violencia... ...y la habilidad... ...son constantes. Ustedes saben que durante muchos años... ...hemos defendido esta bandera... ...mucha gente que... ...ha dado la vida... ...que se ha ganado puntazos y balazos... ...no está presente... ...entonces nosotros... ...nos otorgamos el derecho... ...de hacer este rito... ...al estilo nazi... ...no queremos que esto caiga... ...en manos de ningún enemigo. ...el ambiente se va caldeando... ...mientras corre... ...el alcohol y las drogas. Porque la bandera... ...es el alma... ...es la vida... ...es todo... ...conchasumares... ...alianza Lima es un sentimiento... ...primero me matan... ...primero me matan... ...se nos quitan... ...no se va... ...no se va... ...no se va... ...no... ...toda la gente con el saludo nazi... ...carajo... ...con la izquierda... ...la despedida de nuestro... ...Walter Arias. ¡Juerto! 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 No falta ni el disparo de honor por el líder desaparecido en un acto que tiene un marcado tono belichista. El himno de la alianza une a todos. Muchos de estos jóvenes han llegado aquí cargados de cuchillos, machetes y armas de fuego para protegerse y para agredir. Solo les unen los colores del equipo, pero pertenecen a distintos barrios y aunque cantan la misma letra, viven enfrentados entre ellos en un ambiente de violencia y desconfianza más fuerte que los colores del propio club al que le prometen lealtad eterna. Fútbol y goles es el alianza de su tradición La violencia no sirve de nada porque a veces uno siendo violento no llega a ser nada porque con un violento hay otro más violento. Si realmente hay una conciencia de que la sociedad tiene una responsabilidad sobre la vida de estos muchachos que viven en condiciones realmente duras hay una posibilidad muy seria de que estos muchachos tengan un horizonte diferente en la vida. Aún no tienes años pa' votar y ya pasas del rollo de vivir Hay futuro para estos muchachos cuando haya un compromiso político real pero mientras venga ese compromiso político real yo estaré trabajando en las calles. Una noche que andabas desarmado La muerte en una esquina te esperó Te pegaron seis tiros descarados Y luego desangrados Te ingresaron en el pirámido La muerte en una esquina te esperó No muchas gracias La muerte en una esquina te esperó Gracias por ver el video